Uy, me comió Oh, qué onda Qué onda Me hizo todo lo que se llama verga, güey Y aquí estamos en un nuevo video de Elden Fucking Ring Continuamos con el Mambo Después de matar a A ese boss bien duro, bien durillo Y ojo, ojito que Éramos nivel 14 Éramos literalmente Como Como recién Es como otra clase inicial Dios santo Por eso no le hacía nada con mi ataque Pero igual lo matamos de la forma Más criminal posible Más criminalísticamente posible Así que nada, aquí estamos en la mesa redondita Por si se pueden acordar Y vamos a hablar con los NPC Oh, esto es una ocasión rara No me acuerdo la última vez que un nuevo Tarnished Hace su camino a la mesa Muy bien Como tu senior Me da la bienvenida Me da la bienvenida Me da la bienvenida Me la dejó No me la mandó a decir Con nadie Vale Gracias por la advertencia Se veía muy amigable Demasiado Y este tipo tenía las tan preciadas piromancias Debe haberme ido con la clase inicial de piromático Pero no, que igual está muy cheto Encuentro Pero bueno Para mi segunda run Seguramente ocuparé Las preciadas piromancias Aunque ustedes no lo vean Pero yo creo que sí Voy a subir unos niveles En fe Para poder usar piromancia Como soporte Básicamente Quiero ver si me centro En una build de desangrado Pero Porque igual En Dark Souls 3 Por lo menos Jugué siempre con piromancia Y que no me dediqué En ninguna otra build Sería un buen momento Para cambiar de estrategia A ver que se teje Hola Debe ser nuevo aquí Yo Bueno Just call me Dialos The honor of one's house Holds little import in these lands By the way Have you met a young woman Named Lanya On your travels Lanya She's my servant But fickle as the wind Take your eyes off her For but a moment And she's good as gone If you find her Please be sure to tell me Lanya No me acuerdo haberla visto No me acuerdo haberla visto She's a servant She's been my companion Since I've lost count of the number of times She's about to find her like this Honestamente She's such a little tomboy She's a tomboy Lo de ser ¿Quién es aquí? ¿Está el combate en el coliseo? ¿Qué onda es el coliseo? Ah, creo que hay un multijugador Creo que sí Creo que sí Lo había leído por ahí Y esta puertecilla La puerta número uno ¿Qué tiene? Nada Boloqueada Vamos a ver Vamos a ver Que se deje por acá Armaduras Me gustaría poder cambiar Cambiar mi skin Porque lo hice Lo quería ser moreno Pero lo veo rojo Yo Lo veo como medio rojo Entonces Yo me quedo raro Un saludo 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 Que se convirtió Mi quedó En el coliseo Un saludo Un saludo Un saludo ¿Quién es que me permitís Que te mantiene ¿Quién es que te mantiene? Pero brevemente Quizás Podrías compartir conmigo Algunas de tu Vigores Y tu Un saludo Lo haré Lo haré Me dará Un saludo Y tú Estoy seguro Que te mantiene Un saludo ¿Quién es que te piensas ¿Quién es que te piensas ¿Quién es que te piensas De donde te piensas Es un acto sagrado ¿Si gusta? ¿Dejar abrazarte? ¿Quién niega un abrazo? Por favor ¿Quién niega un abrazo? Ah Mi gracias Un gran campeón ¿Por fin recibiremos Afecto femenino, gente? ¿Somos un Un ser raro? Creo que somos como un muerto No lo entiendo ¿Qué es tisnado? Estás Muy caliente ¿Qué es tisnado? Bendición del Bladaquino ¿Qué me da? ¿Qué me da eso? ¿Abrazo? También bueno Espero no me van a ver Ustedes En todos los videos Abrazándome con esta Con esta doña ¿Se imaginan? ¿Qué me dará? A ver ¿Podemos ver? No, aquí no Aquí menos Aquí sí Usa el PC Para aumentar Temporamente Y la plomo ¿Nada? ¿Está bueno? Está bueno Supongo que Creo que la plomo Era Era Como mi estabilidad No sé No sé por qué Le cambiaron Le cambiaron Tanto Los nombres De las habilidades Y todos sabemos Que siempre Ocupan Las mismas Estadísticas No sé por qué Se complicaron Tanto En buscar Sinónimos Y a veces Queda como Queda como Para así decir Ah sí Queda como Poco claro Como que te queda Ahí Te quedas con la duda De a qué se refiere Realmente Así que Acá hay un espejo No se ve Las manías De los juegos Con los espejos Pero ¿Podremos cambiar Nuestro aspecto? Cosmético Ahora sí Ahora sí Ahora sí que sí Listo Listo Liz Taylor Liz Taylor Creo que Aún está Está como Muy Muy rojizo Pero no Creo que está muy bien Creo que ahora Ahora sí que sí Ahora estamos En el punto Exacto Ya no sé Está moreno Pero Pero lo dejo Así como Para 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 la skin Nada más ¿Qué dice? Tú eres un nuevo face No importa Es todo el mismo Llega tus armados Vale Fortalecer armamento Nuestro armamento Está de perro No tenemos nada Ah Y tenemos que ir a No hemos entrado A ninguna mina La única mina Que entramos Era una mina Trampa Así que Hay que Hay que echarle un ojito Hay que echarle un ojito Un ojal Hay que buscarse alguna Porque necesitamos mejorar esta arma Tenemos cuchillo más uno Con cuchillo más uno Fuimos contra ese Contra ese jefazo ¿Qué más podemos Cenizas de guerra? Ah Esa era la bendición Sí Y esta Duplicación de cenizas de guerra Ah Podemos duplicar Ah Como para usarla en otra arma Está buena Eh Ah Ah Se ve que has noticado las cadenas Nada especial Soy un prisionero Y estas son mis cadenas ¿Qué es lo que he escuchado? Estoy moriendo Para los tíos ¡Eso es todo lo que hay a esto! No 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 te voy a leer demasiado Pero no tengo ganas contra ti Mi ser un prisionero No es tu culpa No es tu culpa No me interesa Me gusta Despite mis diferencias Las armas ficются fortalezas Todas las mismas Y la vez Tiene tiempo Tecnica No me falla Besides Me ayuda a olvidar El terror Debería Tenería Vender Oh Está interesante Su historia Interesantísimo ¿Tenemos algo para vender? Eso no. Materiales, pero los materiales todavía no sé para qué ocuparlo. Bueno Un gustazo haberle hablado contigo. ¿Qué hay por acá? Queda acá, que se puede cambiar la experiencia cuando quiera. Si me da la licera puedo cambiar de color otra vez. Puedo volverme rojo otra vez. ¿Qué hay acá? ¿Puedo volverme comunista cuando quiera? ¿Cresta? ¿Niebla? ¿Un jefe? ¿No? Llave de piedra. No sé, porque tengo una llave de piedra que encontramos no sé si en el video pasado o en el anterior, pero quiero ocuparla en la zona inicial, porque se acuerdan que encontramos una buena neblina ahí. Me gustaría ocuparla ahí y ver qué onda. Chuta. ¿Pasé a mover algo o se cayeron por qué están penando? ¿Quién sabe? ¿Cresta? ¿Estás vivo? Uy, sí está vivo. ¿Rodamiento de campana? ¿Qué es un rodamiento de campana? Ah, tiene hartas cositas. ¿Y esto qué? Ah, ni idea. ¿Son como para online? Creo. Creo. Aumenta los espacios de memoria. ¿Qué serán las memorias? Ni idea. Ah, los espacios de los hechizos. Ah, ya te cacho, ya te cacho. Multijugador. No me interesa. No me interesa. ¿Y esto para qué será? ¿Serán como las brasas del Dark Souls 3? ¿O la de Finge de la...? No, yo creo que es más como las brasas del Dark Souls 3. Esto que dice que movimentan los PC máximos. No lo voy a ocupar por ahora. Qué triste, sí que no me den el anillo de base antes. Cuando derroto a un enemigo. Es decir, cuando derroto a un jefe. Porque se acuerdan que en el 3 era bacán eso. Porque derrotaba yo a un jefe y te salía al toque el... El costión este por las bracitas. No me dice nada, literalmente. Una velita. ¿Eso está cerrado? Bueno. Estuvimos aquí 17 minutos. Caleta. Quizá ustedes lo habían cortado. Que capaz ahí lo vieron de 7 minutos. O de 15. O de 16. Caleta. Oye, ese lugar está muy amplio. No me gusta. No me gusta. Aunque según ellos este es un lugar seguro. No les creo una. Vámonos a la verga. Verga, verga, verga. Está bueno este lugar. Está interesante. Qué bueno tener un Nexus. ¿Cómo viajo? ¿Dónde crees que estoy? Estoy en un plano astral. ¿Y esto? Vámonos de acá. Ah, es el tipo de que nos encontramos la otra vez. Que estaba de ojo del puente. Ah, vamos. Vamos a ir a matar al dragoncito. Perdonen por haberle hecho de esperar. Pero de seguro que si es que mato al dragón ahora. Pondré un mensaje ahí para que se salten todas estas paja. Si es que solo quieren ver combate. No me molesta que lo hagan. Así por lo menos ven el video. Vamos a ir a ver qué se teja ahí en esa neblina. En esa neblina del primer video. Me quedé con la curiosidad. Y tengo una espadita. Así que en teoría debería abrirla. A no ser que me pidan dos espadas. Ahí ya me juego. Si me piden dos espadas. Vamos a enfrentarnos al dragón. Pero ya veremos. Ya veremos. Vamos bien, lo dijo el ciego. Tiremos esto para no morir. ¿Cuántas veces en Dark Souls 3 morí por... Y en Dark Souls 2 morí porque llegaba y como ya tenía... Era tan mecanizado todo que llegaba corriendo y me tiraba acá y caía al vacío. Porque estas cosas se... Cada vez que bajan no vuelven a subir. Y para eso están esas manivelas. Uy, miren eso. Ay, ya no puedo saltar. Salté por accidente. Ah, si puedo. Es con A. Debería saltar con y... Encuentro. Y con A hablar y cosas así como antes. Ya, a ver qué hay aquí. Ay, ese de Olimpo que no sea tan difícil. Ya me pidieron una más. Ah, no piden dos. Miren, tiene una arriba y una abajo. Escucho gritos. Eso nos debe ser muy bueno. Creta, parece que es pantano. Creo que no fue muy buena idea. ¿Qué? Sabía yo que iba a haber un pantano. Voy a sacar esto. Me decime gritos, güey. A ver, a ver. ¿Es un pantano o no? Sí, pues sí, sí, sí. De vera, de vera, de vera. Sube, 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 sube. Si era un pantano, güey. Ya, ya. Pero seamos machos. ¿Tengo algo que me quite la peste? A ver, veamos. No tengo nada, güey. No, este. Material, no. No me sirve. No, nada, güey. Vamos a echar un ojito. Capaz es una sola nomás. Córrele, córrele. Córrele, córrele la guaracha. Ya, vale, 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 vale. Alcanzamos a llegar, alcanzamos a llegar. ¿Habrán trampos? Como Indiana Jones. Crecta, sí. Menos mal lo pensé, güey. ¿Qué es el carro de la muerte, güey? Carro infernal, güey. Todas esas cosas me matan de una. Así que mejor... Mejor apurarme. Tener cautela. Ya, vámonos, vámonos. Tomemos esto. Vamos a la verga. No tengo idea hasta dónde podré llegar, güey. Tengo que meterme la saliente. La clásica. La clásica de toda la vida. No, no sabrá. Córrele, 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 córrele. Córrele, córrele, córrele. Por aquí, por aquí, por aquí. Buenísima. Oh, mira que hay ahí. Esperamos que baje, sí, porque está muy cerca. Y es rapidísima, güey. Vale, vámonos. ¿Qué hay acá? Una muerte segura. Qué lindo. Esperemos que baje, porque para arriba hay poquita. Sí, pues si voy corriendo para abajo, la otra me viene persiguiendo y me muero. Está loca. Esa cuestión va a la velocidad de la luz. Creta. Qué es tú, un espectro. Por este engendro. Y no entra en hemorragia nunca, güey. 39, güey. Me dieron poquita de experiencia por matar ese espectro, güey. Espectro malévolo. Creta. Ahora pasa al revés, güey. ¿Qué será mejor, güey? Creo que es mejor cuando sube. Ya, a ver, a ver. Sí, porque allá está la victoria. Ya, sube y salimos a la verga. ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Córrele, córrele! No alcanzo, güey. Mejor me pongo acá. Muérete, muérete, muérete. ¡Ay, no se murió! ¡Buenísima! Ahí sí se murió. Este maldito... Espectro del a ver, no. Ya cuando venga... Me bajo, me corto un poquito ese. Capaz lo voy a atacar y me caigo para abajo. Así mejor no. Ahora sí, nos vimos. Ya huelca, ya huelca. Te morirás solito. No por mi mano. Crea esto, está ahí. ¡Ay, viene por acá, güey! ¡Ché, tú, güey! ¿Qué sabía yo que... Cambiaba de... De patrón, güey? ¡Oh, qué lata! ¡Qué lata, qué lata, güey! ¡Ay, yo! Yo sabía que... Lo pensé... Lo pensé por un milisegundo y dije... No, creo que cambié de patrón aquí, güey. Y cambió de patrón... El mismísimo. ¡El mismísimo! Tenemos que matar a los espectros más encima porque no nos van a estar hinchando. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí, gente. Vamos con todo el power. Vamos a darle en la madre. Tenemos que correr. Correr por nuestra vida. Que aquí nos morimos. ¡Qué horripilante! ¡Qué horripilante! ¡Qué horripilante! Esta cosa, güey. Ya, entonces no hay que confiarse con ese autito, güey. Ese autito es más lévolo. Esa carroza más bien dijo. A ver. ¡Uy! Llegó hasta acá, güey. Vamos, 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 vamos. Corrale, correle, la guaracha. ¿Llegamos hasta allá? No, no llegamos. No me la juego, no me la juego. Y bueno, ya sabemos ya que nos matan de una. Así que no hay que estar probando por la ciencia. Vámonos. Corre, correle, correle, correle. Y aquí salió un viejo. Así que tengo que ir preparado para atacarlo. Muérete, muérete, muérete. Soy el más chulo del barrio. ¡Uy! ¡Sálete tú! Toma. Hice el contra-attack que tanto decían en... En el tutorial, güey. ¡Buenicia! ¡Córrele, córrele, la guaracha! ¡Córrele, la guaracha! ¡Márete, márete! ¡Engendro! ¡Vámonos! ¡Márete! ¡No! ¡No! ¡Me mató, güey! Tenía 800 alba, no eran muchas. Así que no me la vento. ¡Ay, guapo! ¡Pega duro! ¡Pegan duro, güey! ¡Pegan demasiado duro! ¡Vámonos, vámonos! Ahora sí que sí, maldito, engendro. ¡Vámonos! ¡Ay, creta! ¡No, me está empujando! ¡Ay, hijo de la ñonga! ¡Me quería matar! ¡Mira qué vivo! ¡Me quería empujar al... ¡Ja, ja, ja! ¡A la carroza! ¡No había agachado que quería hacerme esa! ¿Me tomaría uno para el otro? ¡No lo sé! ¡Ya, ven, engendro! ¡Tómatela! ¡Criticazo! ¡Y palo! ¡Cuidado que viene un tipo ahí! ¡Tomemos uno! ¡Y lo vamos a matar! ¡Ven, engendro! ¡Oye, aquí está mi alma! ¡39! ¡No es mucho! ¡Pero es trabajo en esto! ¡Esperamos que suba! Creo que no tengo flechas para tirarle ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Cállate! ¿Se murió? ¡No se murió! ¡Ahí está el maldito! ¿Será que el daño por caída ya no existe? ¿O será porque es un espectro? Espectro malévolo ¿Y aquí dónde me tendré que ir para no morir? ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Buenísimo! ¡Se murió! ¡Ya! ¿Ya te subes hasta ahí arriba? ¡Y hasta allá nomás! ¡Cretas! ¿Y hasta dónde llegas? ¡Hasta ahí nomás! ¡El tramo corto! ¡Córrele, córrele! ¡No! ¡Mentira! ¡Está bien chocado con la pared! ¡Dale de nuevo! ¡Dale de nuevo! ¡Dale de nuevo! ¡Ahora sí! ¡Córrele, córrele! ¡Cúrate! ¡Llega! ¡Buenísimo! ¡Llegué justo! ¡Llegué justito! Si hubiera tenido una vuel pesada, no llegaba, güey. La cuestión llega hasta ahí y dobla. ¡Cretas! ¡Ay! ¡Cretas! Y me decían que tengo que estar por el medio, güey. Ya, cuando... ¡Ay! ¿Cómo lo hago aquí, güey? Tendría que ser cuando vaya bajando, pero... ¡Cretas! ¿Cómo lo hago acá? ¿Cómo lo hago acá? Porque... Estoy literalmente al lado de... De donde sale, güey. Estoy literalmente al lado. Si me tiro... Me va a alcanzar. No corro tan rápido, güey. Y si me tiro ahora... No hay por dónde, güey. Miro los pillos, güey. Capaz habrá algún hechizo para hacerme intangible. Podría ser... ¿Ves? Si no llego, güey. Podría intentarlo. Aquí no. Porque, mire. Uno... Dos... Tres segundos. No llego. No llego en tres segundos para allá, güey. Quizá al revés sí pueda, güey. Cuando este vaya bajando, voy a hacerla. ¿Ahora? No, no se puede. Uy. Me arrepentí. No sé ni qué tomé, güey. Creo que sí puedo llegar, güey. Tengo que hacerlo justito. Si no tengo que pararme por nada. Porque si lo hago ahora, no alcanzo. Ahora. Me demoré un segundo. Mejor me tiré, güey. Mejor me tiré. Prefiero morir por el hoyo que por otra cosa, güey. No, no, no. ¿Cómo lo hacemos ahí? Porque sigo diciendo que yo no alcanzo corriendo después de que viene el otro, güey. Se me ocurrió algo. Quizá tengo que darle de una. De una hasta allá abajo. Porque ahí tengo más ventaja. Quizá así es. El problema es que... Que esa cosa es bien rápida, güey. No creo que hay alguna forma de... De arrelentizarlo. Ya, lo voy a hacer de una. ¡Córrele, córrele! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Córrele, córrele! Me porto un pito. ¡Córrele! Ahí viene. ¡Viene atrás de mí! ¡Córrele, córrele! ¡Llego, llego, llego, llego! ¡Duanísima! Así era, menos mal. ¡Ay, discreta, llegó! ¡Este! ¡Hijo de su madre! ¡Tómatela, man! Me sorprendió que llegué todo eufórico. Llegué todo eufórico y... ¡Uf! ¿Mi alma dónde habrán quedado? Ni idea. Me importa, es bien poco, la verdad. Ya fue. Llegué acá abajo. Menos mal, güey. Era lo importante. Allá está mi alma, güey. No, pero ya fueron. Ya fueron. No eran muchas. Así que no, no me lamento. ¿Por qué se va para otro lado? Es que si vuelvo para arriba... ...me va a ser la misma. Me va a ser la encerrona. ¿Se fue? ¡Ahí viene! ¿Viene para acá? Sí, viene para acá. Ahora, ahora. Voy a ir a buscar mi alma, porfiao. ¡Uy! ¿Cómo he llegado acá arriba tan rápido, güey? ¡Córreme, córreme! ¡Meno más no me canso cuando no estoy cometiendo! ¡Uy! Ahí viene. Y te pone tenso. Te pone tenso, güey. Te pone muy, muy, muy tenso. Sabiendo que viene una cosa para matarte, güey. Buenísima. Llegamos. Con tiempo sobrante. Sigamos, no más. No importa un pito. Ahí viene. ¡Ya hay dos! ¡Hijos de su madre! ¡Mórense! Me quieren hacer un buen caque. ¡Tómate la crítica, eso! ¡Madre de género! ¡Buenísima! ¡Uh! Los matamos los dos. Pensé que me iban a morir. ¿Dónde está este maldito? ¿Cuándo será el tiempo? ¡Ya! Ni vi que ahí al otro lado, güey. Ojalá haya alguna manivela para dar todas estas cosas, güey. Oye, llega hasta allá. Bien abajo, güey. ¿Y hasta dónde llega allá arriba? Hasta ahí nomás, güey. Ya, vamos, 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 vamos. ¡Vámonos! ¡Cretas! ¡Hora! ¡Buenísima! Gracias por la alma. Ya, 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 ya. Voy a ir a pescar eso, codicioso máximo. Creo que sí alcanzo. ¡Cretas! ¡No alcancé! ¡No alcancé! La codicia mató al torbellino, güey. ¿Qué hay acá? ¡Uy, Cretas! ¡Y más para arriba, güey! ¡Chuche su madre! ¡Viene atrás! ¡Y ya no están en estos dos tipos! ¡Hijo de el nabo! ¡Uy, Cretas! ¡Me mató el de atrás, güey! ¡Ay! ¡Ay! Música Vamos ahora, cambié de arma porque esta tiene más radio y si me hace más fácil matar a los engendros, de aquí salen dos Ven, ven que tiene más radio porque el cuchillito es bueno, pero cuando estáis solos, bueno Cuando estáis contra dos Bien difícil Pero bueno, uno No puede andar a full que andar mendicando Tenemos muy poca vida, vamos a subirle un poco más de vida Cuando tengamos la oportunidad ¿Dónde vendrá la cosa esa? Apúrate hermano Se habrá buggeado Vámonos, aprovechemos el bug Aprovechemos el bug, aprovechemos el bug Vámonos Aprovechemos que la cuestión se buggeó Creta y corren rapidísimo Aprovechemos que están, están lejos Uy, tiran, tiran bomba Tomemos uno Uy, ingendro No va a venir la cosa esa Cuidado Toma uno Ven, ingendro Uy Mira, mira una estatua De melitele Buenísima Tómatela Critijazo Y para el lobby Pa casa Uy, está vivo Hijo de tu madre Muerte, espectro Uy, está vivo Bueno Es que con el cuchillito Los críticos son más potentes Me parece Buenísima Creta y llegamos A un boss No está jodiendo No tengo ni fracos No tengo ni fracos Creta En dos minutos no la hago ni jodiendo Pero veamos que Veamos que hay al otro lado ¿Qué es esto? No le hago nada A lo mejor con esto Y que le hacemos daño de Uy Es muy frenético ¿Qué es eso? ¿Qué cosa es? Como un baboso No le hacemos nada Uy Tira Tira racho El láser Vámonos Aquí Creta madre No tengo frascos Así que estoy jodido Uy Me comió Oh Qué onda Qué onda Me hizo todo lo que se llama Verga Güen Qué acuático Güen Está alta de 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 marida Por supuesto Aquí no nos vamos Hasta que lo venzamos Así que hacer quizá un video más largo Creo que no Porque Voy a adelantar Bastante parte Y voy a Hacer mi magia En edición Vale, vale Entremos en la niebla Enfrentemos a esa cucaracha gigante Tomamos nuestra alma Apúrate Pesca la lecera Vámonos Esta cosa rara No nos pegó En un buen rato Del combate Ojito ahí Y si estamos cerca Como por la cola Uy Creta Me pescó de nuevo Me hizo verga Me mató Es un insta kill Es un insta kill Es un insta kill Nada que hacer contra eso Hijo del ñango Es súper raro Vámonos Si nos quedamos cerca No nos pasa nada A ver si le podemos hacer sangrado Cuidado Cuidado Buena Uy Menos mal Me cubrí Aún así me pegó fuerte Me cubrí de nuevo No, esto no es Me equivoqué Debería que tenemos invocaciones Puedo hacer una invocación Ahora le pegamos A ver si le hacemos borrachia No creo así Creo también que sin estamina Mal business Ole Uy Uy No sé cómo esquive eso No me pregunten Yo solo Esquive O no Tenemos que recuperar Estamina Necesitamos Uy Hemorragia Por eso Tengo que usar Este esquillito Porque Si le da hemorragia Es bastante bueno Buen Buenísima No tengo ni idea Cómo estoy esquivando Eso Uy Ahí bien me lo comí Me lo comí enterito Vámonos Cuidado Buenísima Uy De nuevo Otro guate Uy Es que se mueve muy armónicamente Es que se mueve muy armónicamente Vámonos Cuidado Muere este engendroloide Uy Menos mal me cubrí Tómate uno Qué está haciendo Qué está haciendo Qué está haciendo Este enfermoloide Ole Tengo poca Uy Me cubrí de nuevo Algo me protegió Uy 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 Creta madre Lo penga que este que no tiene mucho radio Uy Cómo me pegó Si estaba apuntando Para otro lado Ay Que se engulló Buen Oye Buen Es que no le pegamos nada Buenísima No le pegamos nada Pero Pero lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Ahora vamos a invocar Así que A ver qué pasa Lo estábamos haciendo Bastante bien Sin invocar Tengo que decirlo Pero Pero capaz Nos llevan menos tiempo Si lo hacemos Vamos a probar No perdemos nada Vámonos Vamos a pecar nuestras almas Uy Todo por nuestra alma Nunca le de la espalda A un boss Buenísima Sobreviví Pero tú no Están valiendo Añonga Mis perritos Pero le están haciendo daño Eso es bueno Vale Venta Vamos Vamos Recupérate Cuidado con ese ataque Que ese ataque es fatal Y la espada La otra espada La hará Uy Creta Qué gracia Ese ataque Buen Ese ataque no lo había hecho antes O si me lo había hecho No había pegado Buen A ver A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Gracias por ver! 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 ¡Vamos a ver si podemos vencer a este engendroloide! ¡Me acuerdo de ti engendro! ¡Apúrate antes que me pegue! ¡Ja ja! ¡Y me mata la primera! ¡Muérate engendro! ¡Buenísima! ¡Uy ese ataque! ¡Seis horas y media después! ¡Nada gente! ¡Vamos a tener que ir a levelearnos más! ¡Porque este tipo estaba brígido! ¡Es que le pegaba muy poquito! ¡Muy poquito! ¡Vamos a tener que ir a hacer otros bosses antes de este! ¡Me quedo grande muchacho! ¡Ja ja! ¡Bueno nada! ¡Vamos! ¡Vamos a seguir explorando esta cuadita! ¡Vamos para arriba! ¡A ver que se teje! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Esto es de spam de cada día! ¡Mate un montón de alimanias! ¡Cuidado! ¡Cuidadín! ¡Vamos para arriba nomás! ¡Credita que aquí viene! ¡Nos mató eso! ¡La cuestión traicionera! ¡Traicionera! ¡Traicionera! ¡Vale! ¡Vamos a ver que hay acá arriba! ¡Acá arriba no venimos delante! ¡A ver que hay! ¡Credita! ¡Hay más viejos! ¡Buen! ¡Buenas engendros! ¡Credita! ¡Me hicieron un bucaque! ¡Estaba lleno! ¡Llenísimo! ¡Llenísimo! ¡Vámonos! ¡Me importa! ¡Me importa un pepino! ¡Me importa un pepino las almas! ¡Correle! ¡Correle la guaracha! ¡Correle la guaracha! ¡Correle la guaracha! ¡Correle la guaracha! ¿Y este tipo? ¡Toma! ¡Te es crítico! ¡Por heal! ¡No le hacemos nada! ¡No! ¡Vámonos de aquí! ¡Toma tú! ¡No! ¡Van si matan estos engendros! ¡Uy! ¡Sí podemos! ¡Sí podemos! ¡Sí podemos! ¡Uy! ¡Tiene harto radio más encima! ¡Uy! ¡Hubiera pescado eso! ¡Nomás me hubiera ido! ¡Ya, ya, ya! ¡Llego hasta allá arriba y pesco eso y me voy! ¡Listo! ¡Corta! ¡Corta! ¡Correle! ¡Correle la guaracha! ¡Que se pilla por detrás! ¡Correle! ¡Correle la guaracha! ¡Correle! ¡Correle la guaracha! ¡Chuche su madre! ¡Chuche su madre! ¡Nooo! ¡Hmmm! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?